En tu alma, intentaría todo para tragarse a mi mano Recordad que en el alma, él nunca más me hable de hablar Que si solo regresaba, sería para molestar que le di a mi Como en paz más, no te la cuentan de Los cuatro días se me miró cuando fui fiel Y de lo que yo se me acerco, es que cuando nunca no lo vi Yo te pide, si te pide, porque me quedas Mucha fe, maracosa, me quedas malo Tengo mucho que vivir, y tengo mucho que llegar sin querer Bueno, yo te pide, yo te pide Yo te pido para mí, yo te pido para dejar Jorando tanto daño de mi pobre corazón Yo se la lloró, sé, si te lo das, no me quito el quebrado Pero ya sé que en el alma ya me verás Que soy feliz, un nuevo mundo de ilusión Se acerco para mi quito el hombre Yo te pido, yo te pido, yo te pido Yo te pido, yo te pido, yo te pido Y el dolor para mí, me detente aquí No vuelvas más, no te das de aquí No vuelvo a cantar, se te pido, yo te pido Y de lo que yo te pido, yo te pido Y de lo que yo te pido, yo te pido Y si quiero, no vamos, yo viviré Y si viviré, porque me quedas Mucha fe, maracosa, me van a encontrar Y de lo que yo te pido, y tengo mucho que llegar sin querer Y si puedo vivir, yo viviré Y de lo que yo te pido, yo te pido Y de lo que yo te pido, yo te pido Y de lo que yo te pido, yo te pido